Y estaba el rey de la selva. El rey de la selva. El rey león. Él es el rey mientras la esposa no está, porque luego ya la reina es la tigre, soy yo mejor. Ah, ok, ok. Del oriente. Del oriente. Y es el rey león. Bueno, vamos a hacer una recochita para el día de Halloween. Sabrosita. Hacer unos disfraces. Y vamos a traer trago, agabundas, de todo aquí a la selva. Vamos a hacer una recocha. Vamos a traer a Guayacán, a los tigres del norte. A Pitbull. A Pitbull. Dálmata. Dálmata, todos los animales que cantan. Pero necesitamos a alguien que vaya por el Tarago. ¿Dónde estará la tortuga? Ajá. No, la tortuga. Pero el canguro se ofreció. Dijo, no, yo voy brincando. Y no. No, no, la tortuga es la que tiene que ir. No, pero ¿cómo anda la tortuga? Que va ahí la tortuga. ¿Dónde está la tortuga? Y no, por ahí escondida. Y todo. Y correcamino. Y correcamino fue y dijo, ya, ya traje trago. No, usted no, devuélvalo que va a ir la tortuga. Y salió el matorral la tortuga y tenía la cabeza metida en el caparazón. ¿Y el caracol no se ofreció? No, el caracol está arriba. Más cerca. Y él no tenía la cabeza afuera y no la tenía dentro del caparazón. ¡Sáquenle la cabeza a la tortuga! ¡Que vaya por trago! No, viejo, no quería y le tocaron por encima del caracol. No, nada, viejo, no le lograron sacar la cabeza. Pero, ¿quién está golpeado? ¿Quién está golpeado? ¿Quién está golpeado? Era huileta. Y sacó la cabeza a la tortuga. Y el rey le dieron, oiga, ¿usted por qué no se despertaba? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que quiere? Digo, un chiste de que va a dar. Y para eso sacó la cabeza del caparazón. La tapa, la tapa de la oiga. No, la tapa no, el caparazón. Le seguían diciendo la tortuguita. Le seguían diciendo la tortuguita. Vaya por el trago, mire que ya son las seis de la tarde y ya va a empezar la fiesta ahorita mismo a las ocho y media. Buena, señora. Buena. Manos se dieron las ocho, ocho y media, nueve, nueve y media, diez, once de la noche. Y el sapo, mire, si bien, ¿no, León? ¿Para qué la mandó a ella? Si bien, ¿no? ¿Para qué la mandó a ella? Vean. Y el cocodrilo, bueno, pero entonces, ¿y el trago? Ajá. Dos de la mañana, tres, cuatro de la mañana. No llegaba la tortuga. Nada que llegaba la tortuga con el trago. Seis de la mañana del otro día. Se completaron veinticuatro horas sin trago y esa fiesta ya no seco. No. Hasta que dijo León, dijo, espere y verá que esa tortuga dormida. Claro. Sonza. Uf. Espera y verá que traiga el trago a esa tortuga imbécil. Ajá. Tortuga sátrapa ignara. Uf. Y jumenta. Uf. Heráclita. Uf. Cuando venga la voy a regañar, nunca más la voy a volver a decirle que traiga algo. Y se levantó la tortuga y dijo, bueno, si sigue molestando, no voy. Ajá. 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 Ajá.